Charito, gracias. Gracias por tus buenos deseos, gracias por dejar atrás los malos momentos, porque Raúl y yo nos vamos a casar. Y lo único que yo quiero es paz y amor. Bueno, bueno, de nada. Yo en realidad les deseo lo mejor. Ay, porque tú eres una buena mujer. Yo te he visto, yo te he visto cuidando a tu familia y yo admiro eso, de verdad. Y yo solamente quiero que dejemos atrás los malos tiempos y que de repente en algún momento podamos ser amigas. Bueno, sí, tal vez en algún momento, tal vez con el tiempo. Eso es todo, ¿ya? ¿Sí? Qué bueno, gracias. Chao, Charo. Qué bueno que todo esté bien. Y gracias por tus buenos deseos. De nada, Raúl. Suerte. Suerte también. ¿Y eso? Vinieron a agradecerme por mis buenos deseos y... Viviana dice que no quiere ningún problema conmigo. Es más que evidente que te odia. Pero claro, sabe que tú eres su más fuerte rival. Entonces ya se la mata a las callando. A mí me parece que todo está muy bien. Que no hay ningún teatro. Y que esa pareja va en serio. Ay, Tere, tengo un mal presentimiento. ¿Por la Cayetana? Ella ya se curó. No, no. Es por Viviana. Y si Raúl y ella realmente se van a casar. Ay, chica. Ahora sí no sé qué decirte. Yo pensaba que... Que la Viviana estaba armando todo un teatro, haciendo sus disfuerzos. Pero luego de ver esa escena de amor, yo creo que esos tortolitos... ¿Qué? Sí se han comprometido de verdad. Te lo dije. Ya no hay marcha atrás. Bueno, no quiero ser water party, pero tienes que echarle tierrita nomás. Me cuesta aceptarlo, Tere. Yo sé. Es una cruda realidad, Charo. Pero la Viviana te ganó. ¿Qué pasó con la Vivi? Ay, no. Por favor, reina. No estoy de humor para escuchar tus comentarios. Pero por favor, solo he preguntado. ¿Qué pasó? La Viviana y el platanazo se van a casar. Tere. Ay, tarde o temprano se iba a enterar. Bueno, listo, ya lo oíste. Puedes burlarte. No me voy a burlar. Aún. ¿Ah, no? Pero se acaba de escuchar que Raúl y Viviana se van a casar. Escuché perfectamente. Y me sorprende que tú tires la toalla tan fácilmente. ¿Para qué voy a luchar, reina? ¿Para qué? Sí, ella me ganó. Te ganó la batalla. Pero no la guerra. ¿Qué te das por vencida? Porque vi personalmente cómo Raúl le ponía el anillo a Viviana. ¿No te parece suficiente motivo para aceptar una derrota? No. No me parece. Bueno, a mí sí. ¿Y a ti, Tere? Ay, ya no sé qué decir. Puede que sí, puede que no. Ay, por favor, ¿cómo se nota que somos tan diferentes? Oye, yo pienso que en la guerra y el amor todo se vale. En cambio tú, soy de las que sabe aceptar una derrota. Ah, y después está llorando durante toda la boda. Reina, por favor, ya hice todo lo que me alcance para reconquistar a Raúl. Ya le hablé, ya le bailé, ya le preparé chifón. ¿Qué más puedo hacer? Tampoco me voy a meter en una relación. ¿Y por qué no? Porque no está bien. Ah, y haciendo lo que está bien, ¿qué has conseguido? Ah, tienes que ser más decidida, Charo, por favor. A ver, ¿dónde está esa mirada de tigre de antes? ¿Dónde está? ¿Cómo es la mirada de tigre, reina? ¿Puedo enseñármela? Por favor, saca tu cita, ¿ya? Un momentito. Charo, ¿tú estás enamorada del platanazo, sí o no? Bueno, yo... Reina, yo quiero... ¿Lo amas o no lo amas, hija? Uy, ¿qué pasa? Yo quiero prender la mirada de tigre, reina, enséñamela. ¿Así? ¿Así? Ayúdame, yo también necesito armas para conquistar al Manolo. Charo, Charo, Charo. ¿Qué pasa, reina? Mira quién está. Ya sabes lo que tienes que hacer. Mirada de tigre. Raúl. Tengo que hablar contigo. ¿Tienes un minuto? ¿Quieres que te dé un minuto? Ah, bueno, si tienes un poco más, para mí sería... perfecto. Charo, ¿qué tienes? ¿A qué te refieres? A... A... Ay, perdón, es que... Me han dado ganas de bailar. Charo, ¿qué se te ofrece? Ah, bueno, Raúl. Quería que habláramos de nosotros. Charo, entre nosotros no hay un nosotros. ¿Estás seguro? Completamente. Vuelvo a preguntar. ¿Estás... seguro? No, no voy a hacer eso. Pero Charo, por favor, ese hombre solo está esperando que le des un empujón. ¿Qué tanto hacen aquí ustedes, ah? El patanazo solo. Charo, anda, sal y báilale. No, no lo voy a hacer. No vas a arrugar ahora. A ver, ¿dónde está tu entrenamiento? No, imposible. Charo, es tu oportunidad. Yo no le bailo a los hombres, Teresa. Por eso te han dejado todos, pues, Charo. Tienes que tener iniciativa alguna vez, mujer. Ay, Charo, ya me cansé de verte como una hoja que el viento mueve a su antojo. Vamos, hazte cargo de tu destino. ¡Raúl! Espera. ¡Raúl, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oye, me voy! ¡Oye! Está bien. ¡Te arrime, voy! Y la Viviana, sabiéndose perdedora, se va de las lomas para nunca más volver. Fin. ¡Qué piras! ¡El platanazo se va! ¡Se va! Se fue. ¡Ay! ¿Y vas a dejar que la bananini se salga con la suya? Ella no me ha hecho nada. No, solo te quitó platanazo. No me lo quitó, yo lo perdí, punto. Sí, pero te abrazó, te humilló, te hizo sentir mal. Y eso no se puede quedar así, sin castigo. Y eso no se puede quedar así, sin castigo.